Hoy está cayendo cripto, está cayendo la bolsa, ¿por qué está cayendo? Vamos a analizar los siguientes puntos importantes. Soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Recuerden suscribirse, denle a la campana y abajo enlaces promoción de Navidad para ProPlan Trading que termina el 25 de diciembre. Les dejo ese enlace abajo e iniciemos. Veamos qué está pasando con la bolsa el día de hoy. El S&P 500 llegó a la proyección que teníamos específicamente y esto es un recordatorio importante de que siempre hay que tomar ganancias un poco antes de lo que sería el target, o sea, el take profit, puesto que era muy probable rellenar el gap el día de hoy. Ahora hemos creado un nuevo gap al alza. Estos gaps se rellenan eventualmente. En algún momento vamos a estar rellenándolos, principalmente si son al alza. No todos a la baja se rellenan. Si vemos velas semanales, con mayor probabilidad de rellenarse. Pero en velas diarias, sí, claramente cuando los rellenamos, son magnetos que atraen el precio y rellenamos este de acá, el cual podríamos eliminar. Pero nuevamente es importante tomar profits un poco antes para las personas que estaban en corto, bajistas que querían llegar a este punto. No siempre se llega exactamente al punto y no todas las órdenes se llenan en ese punto, por lo que es importante tomar ganancias un poco antes. O sea, colocar el take profit exactamente un poco antes, unos pocos ticks antes. Si ven el gap para llenarlo, que se llenó exactamente ahí. No todas las órdenes se llenan acá, por eso es importante salir al menos unos ticks antes. Ya este gap fue rellenado. Y ahora, ¿qué va a ser el precio? Ahora es muy probable que en estos puntos estén llegando otra vez toros, alcistas, para comprar exactamente acá. Tenemos que ver exactamente un detenimiento en algún momento. Ahí es cuando valdrá la pena otra vez buscar ciertas acciones específicas que valgan la pena estar comprando. Vemos Tesla, que sigue cayendo con fuerza. En mi opinión, esto es personal. Considero que Tesla fundamentalmente se mantiene fuerte, por lo que esperaría nuevamente puntos de compra en los 140. Si llegamos a este punto, estaría aprovechando para comprar Tesla. Tesla es una favorita retail, o sea, no tanto instituciones, sino inversionistas retail, por lo que es muy probable que tenga capitulación. La capitulación se da principalmente en retail, caídas rápidas, fuertes, puntos en donde las personas pierden la fe en sus inversiones y venden claramente en los peores puntos para estar vendiendo, por lo que podríamos ver capitulación en Tesla en los siguientes días. Ya está retrocediendo bastante. Si vemos acciones que valgan la pena estar acumulando en estos puntos, no hay que complicarse mucho, puesto que hay acciones que son fundamentalmente fuertes como Tesla, en mi opinión, también Amazon, también Google, también Meta, inclusive que tienen mucho campo de crecimiento, como en el caso de Tesla, desde los puntos donde está actualmente. No que no pueda caer más, pero de los puntos actuales, un 175% de crecimiento. Y es Tesla de lo que estamos hablando. Otras como Shopify, desde los puntos actuales que ya salió de la línea del mercado bajista general, solo desde el punto actual son 392%. Claro que requieren paciencia porque son acciones que no necesariamente se van a levantar hasta que pase todo lo fundamental que hemos estado viendo, como las tasas de interés. Queremos ver eventualmente que ya se tiene un 94% de probabilidad que sea únicamente 25 puntos base para febrero. Eso sí, falta bastante tiempo, pero ya tenemos mayor probabilidad de que la Reserva Federal va a comenzar a disminuir el aumento. O sea, el aumento ya no va a ser los 75 puntos de antes, ni los 50, ahora serían solo 25. Y muy probablemente lo que va a hacer que la Reserva Federal empiece a disminuir o al menos a no aumentar más es el hecho de que el desempleo aumente. El desempleo está en 3.7. Y la siguiente noticia sobre el desempleo será hasta el 6 de enero. El 6 de enero vamos a tener esos datos. Probablemente esté aumentando. Queremos, no es que quiera que el desempleo aumente, pero la Reserva Federal sí quiere ver esto aumentar y está esperando que llegue a un 4.6%. Por lo que mientras estemos en este 3.7, probablemente la Reserva Federal no va a estar dándonos un pivoteo o una retórica más dovish, o sea, de disminuir tasas de interés a un mayor ritmo, por lo que por el momento se mantiene para el 2023 las tasas de interés en un 5%, 5.1 específicamente, en la meta que ellos propusieron en la última conferencia. Bitcoin, hablando específicamente de Bitcoin, ha estado cayendo igual que la bolsa el día de hoy. Estuvimos mencionando que esto es un muy buen swing trade mientras se mantenga utilizando la línea de tendencia como soporte. O sea, estos son buenos puntos, claramente, de un doble piso, un fondo temporal. Todo esto se puede mantener alcista hasta que rompamos. Y rompió. No hay razón para mantenerse todavía alcista en un trade o un swing trade en Bitcoin. Ahora, inclusive esto lo están aprovechando los bajistas para ir en corto, para probablemente buscar otra vez estos puntos como toma de ganancias. Aquí claramente salir un poco antes, si se está yendo en corto, sería la mejor decisión. No es necesario que lleguemos acá. De hecho, no por el momento. Probablemente vamos a crear una nueva tendencia bajista. Toda esta etapa de mercado bajista para Bitcoin significa lateralización por todos los pisos. Es muy normal después de crear fondos. Si es este realmente el fondo, que nuevamente estamos en el segundo mercado bajista más largo de la historia de Bitcoin, que es un poco más de una década, usualmente igual lateralizamos si es este el fondo. Nuevamente, cuando vamos a encontrar fuerza en Bitcoin, cuando nos estemos acercando al Bitcoin Howling, que será hasta el 2024, abril del 2024. Algo que es muy importante hablar es de Binance. Binance está teniendo mucho fear, uncertainty, and doubt. Fault. O sea, hay noticias al respecto, hay miedo, hay dudas. En mi opinión, Binance está fuerte. Estos 3.6 mil millones que se están retirando de Binance en los últimos siete días, no se compara a la cantidad de liquidez que ellos poseen, que son 50 mil millones. Es apenas, podemos decir, un 4 o un 5% del total de lo que posee Binance en liquidez, por lo que no es un bank run similar a lo que pasó con FTX. Ahora, claramente, si se fijan, todo lo que está pasando con FTX, Kevin O'Leary hablando acerca de que Binance tuvo la culpa de que ahora Binance es un monopolio, no tienen argumentos válidos. La culpa la tuvo FTX, no Binance. En sí, no creo que pase nada con Binance, pero si quieren estar seguros, siempre es importante no dejar todo dentro de una casa de cambio. Yo mantengo dentro de Binance lo que opero, o sea, lo que estoy utilizando para comprar o vender, que son porcentajes. No es necesariamente todo Bitcoin. Todas las cantidades de Bitcoin es mejor o de altcoins, mantenerlas en un ledger, en un wallet en frío, ya sea en un browser, ya sea en un Ledger Nano, en Trezor o todos estos, pero afuera, pero afuera de una casa de cambio, preferiblemente. Aún así, considero que los medios les encanta. Obviamente hay mucha agenda detrás de todo esto, los bancos, y si se fijan, los medios tienen dueños detrás que han sido, que compran estos medios, también tiran estas noticias, pero su enemigo son las casas de cambio, son Bitcoin, son las criptomonedas. Así que no es de sorprenderse que le estén tirando duro a Binance, puesto que son su enemigo. Es como que los taxistas le tiren duro a Uber. Obviamente no les gusta, no les cae bien. Entonces no es nada nuevo, pero si vemos el FUD realmente detrás de las noticias, Binance se encuentra fuerte, en mi opinión, pero siempre es importante mantenerlo afuera de las casas de cambio, sea Binance, sea Coinbase, sea la que sea. Y por eso es que también estamos viendo la dominancia de Bitcoin aumentar. Esto es positivo. En un mercado bajista vemos la dominancia de Bitcoin aumentar, lo cual nos da más razones para creer de que estamos haciendo lo que siempre hacemos en un mercado bajista. Bitcoin aumenta en dominancia, altcoins pierden dominancia, altcoins pierden versus Bitcoin. Considero que inclusive Ethereum versus Bitcoin puede caer más. Estoy esperando estos puntos de compra. Si se combina con dobles confirmaciones, como por ejemplo, no solamente este soporte, sino también esta línea de tendencia. O sea, llegamos a estos puntos. El precio continúa cayendo acá. Estos serían puntos de compra que me interesarían. Muchas altcoins están perdiendo fuerza versus Bitcoin, puesto que Bitcoin está creciendo en dominancia, no versus dólar, pero sí versus altcoins. Y esto es lo que hace el mercado bajista siempre. Afirmar a las personas que Bitcoin es el líder. Y después, cuando nos acercamos al siguiente Bitcoin halving, ahí sí podríamos ir considerando muchas altcoins para estar mayormente posicionado en esas. Esto es algo que vengo diciendo desde hace meses. Siempre en un mercado bajista, Bitcoin es líder. Estamos en un Bitcoin season. Claramente podemos verlo acá. Ahora, es importante, si todavía se tienen altcoins, posicionarse principalmente en Bitcoin, viendo la gráfica de Bitcoin versus altcoins. Eso sí, ya muchas han estado perdiendo fuerza, pero ciertas otras, como por ejemplo, Matic todavía está muy cerca de puntos donde podría valer la pena moverse a Bitcoin. Y después, cuando Matic esté en estos puntos, si llegamos, o al menos en puntos medios, vale la pena acumular esas altcoins, pero no en este momento. Nuevamente, no es asesoría financiera. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Un retroceso, tanto en la bolsa como en Bitcoin. Recuerden suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos que siempre estamos analizando acá. Cripto, acciones, todas las semanas, que está pasando, puntos de compra y todo eso. Nuevamente, en ProPlan Trading, claro que analizo más a fondo sesiones en vivo. Hoy tuvimos una sesión en vivo, siempre contestando preguntas, revisando trades, inversiones de todos los estudiantes. Sesiones en vivo, si tienen acceso a eso, de por vida, al curso virtual, a la comunidad de trading también. Promoción navideña que termina el 25 de diciembre. Les dejo ese enlace abajo para ingresar y les dejo aquí otro video que les puede interesar definitivamente. También nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.